Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes 30 de junio del año 2023, tertulia especial, tertulia 90 años del rullo, Mauricio Rosenkopf, que además acá está, de visita. Quería ir para Corea, pero no... ¿Para dónde? ¿Para Corea? ¿Y no viste que todos reducen sus años en Corea? Ah, me cambiaron la forma de... Ah, recontar el tiempo. Estás a tiempo. Mejor no hablar de documentos, mejor no hablar de documentos. Bueno, pero sigo presentando a los integrantes de esta mesa hoy, José López del Castillo, Juan Grompone, pero además Ana Ribeiro, otra que vuelve, y Alberto Volonté, que en esta mesa hacía mucho tiempo que no aparecía, ¿no? Había estado en otras, pero no en esta, ¿no? Bueno, en realidad el cambio de la mesa es la misma. Lo que cambian son los presentes. Bueno, a ver... Y acá los viernes me siento muy bien con ustedes. Estamos con... De visita, ¿eh? Los 90 años de Mauricio y con el libro. Arriba de la mesa el libro, el recién editado, con la raíz al hombro, del cual estuvimos ya charlando mano a mano con el autor en la entrevista antes de la tertulia. Pero a ver, no sé si ustedes van por el lado del libro, no sé si van por la vida del ruso. ¿Qué eligió cada uno? A ver, Juan. A mí por el libro, por el libro porque me encontré varias sorpresas o varias cosas que yo no las tenía claras o realmente no se sabían, ¿no? En particular creo que tengo tres que quiero comentar, ¿no? A ver. La primera fue, es sobre el episodio del robo a Maylos. Recuerdo que alguna vez te lo contaste, ¿no? Y todo el tema de la caja fuerte y todas esas cosas por el estilo. Pero acá hay otros aspectos más importantes, que es qué pasó con el dinero, con las famosas libras y el famoso oro. Y en el Uruguay había ocurrido un rumor, que evidentemente debe ser falso, en que eso lo habían enterrado en lo que es un trayecto que llevaba a la intervalnearia. Y que luego se convirtió en doble vía y entonces se perdió la referencia, que era un árbol, que lo habían enterrado al pie de un árbol. Y entonces el tesoro estaba por ahí desaparecido, o tal vez de rebajo en la carretera. Pero la historia que cuenta el ruso es completamente distinta. El título del capítulo dice cómo las libras de mano financiaron la salida, el debate. El debate, pero no fueron para Bolivia. No, no. ¿No fue a Bolivia? No, no. Lo que fueron para Bolivia es una acción en un cuartel que se levantaron las armas y fueron armas para Bolivia y equipo de comunicación al aire libre ahí, en Montaral. Pero yo estaba en contacto con gente de distintos partidos, reuniones con Wilson, bueno, por lo tanto lo sabe, y con el TOA Gutiérrez Ruiz, que tenía posturas de resistencia al golpe que se estaba viviendo, porque eran los prolegómenos, donde el gobierno de Pacheco no permitía sacar un diario, porque salía, si cambiabas de nombre, como era la primera vez que lo sacabas, no te lo autorizaba por ley. Y él me dice que yo tenía anclado el debate ahí, el diario, la quilla de nuestros barcos y ende mejor en las aguas embravecidas, la consigna de Herrera, que no lo podemos sacar. Digo, nosotros podemos dar una mano. Bueno, entonces se instrumentó, había tres, el Tito Heber, el Cordofores y el TOA. Estaba también Diego Terracarves. Bueno, y bueno, le dimos y fue una voz que salía. Dice acá, en uno de los párrafos. Bueno, porque todo es muy breve en el libro de Mauricio. Vieron que cada tema está tratado como una especie de postal, ¿no? Y unos párrafos y punto. Es el estilo Rosenkopf, el que los lectores de Rosenkopf están acostumbrados de sus libros. Bueno, aplicado también a este, más autobiográfico, más histórico, bueno, ahí también todo es muy breve. Cuenta. Le propusimos entonces al TOA que podíamos dar un apoyo fiduciario, solidario y sin reintegro. La titularidad del debate estaba en manos de un triunvirato, el TOA Gutiérrez Ruiz, el Gordofores y Titito Heber. Vamos a ver, déjamelo a mí, dijo. Bueno, creo que ahí hay una cantidad, para mí una cantidad de novedades, ¿no? En todo esto que se está contando. Ahora, tengo un segundo punto que también me pareció, me dio mucha sorpresa, que es el relato que se hace sobre las negociaciones del batallón Florida, sobre el cual también corrieron una cantidad de rumores, una cantidad de cosas, y se usan usualmente, se usan muchas veces como argumento político, ¿no? Sobre qué pasó en el... Bueno. Digamos, el asunto es que los mandos medios estaban muy preocupados porque cada vez que salían podían tener un enfrentamiento y no les gustaba, y calificaban a los mandos, o sea, a los viejos. Digamos, entonces hubo un movimiento y esa fue la razón por la que los dirigentes que estábamos desperdigados en distintos lugares nos juntaron en el Florida y ahí entramos a conversar. Estaba el Inge Manera, estaba el Inge Manera, y entonces lo que buscaban era una solución para ver cómo se podía salir de esto, es decir, no querían esa... Y entramos a conversar y la cosa fue mucho más grande de lo que parecía porque se terminó elaborando una rendición condicional, una capitulación con programa, con panel de aviaba... Acá está en la página 190, con la letra del ñato que había sido bancario fuimos apuntando los puntos, dice Rosenkopf, cortos, titulares casi, fundamentales. Entre ellos y nosotros, media docena o algo más. Y ahí viene la lista, corta. Paran las viabas. Dos, para la operativa militar de la ORGA y las Fuerzas Armadas. Tres, amnitía para todos los presos políticos, todos. Cuatro, menos para los dirigentes, que estaríamos cinco años detenidos en tierras de Bella Unión formando una cooperativa, prisión abierta con nuestra familia. La ORGA pasaba a ser una formación política legal. Y luego aparecían los temas programáticos. La tierra en primer lugar, luego otros como crear una universidad del mar y fomentar el trabajo marino que tenemos más mar que tierra. Esta es la síntesis que pone Mauricio de aquel borrador. Pero hay una cosa, el aval de todo eso que fue creciendo, que un día empiezan a sonir los clarines de anunciación que llegaba un jefe, pero lo tocaron como cuatro o cinco veces, entonces andaban julepeados todos. Entonces nos sacan, nos llevan a un salón. Bueno, ustedes entran acá, nosotros estamos controlando, se sientan cada cual en su sitio y cuando abren en el cuerpo central del batallón Florida, en los calabozos, estaba sentado, estaba en una asamblea, un teatrito, un salón lleno de militares, donde estaban en primera fila el Goyo, Cristi, estaban los hermanos Subía, estaba Zorrilla, estaba el comandante en jefe, estaban sus asesores, todo eso. Es simplemente para que nos conocieran, nos preguntaban cómo estaban, cómo estamos, yo qué sé qué. Era una forma de refrender todo lo que se venía haciendo. Cuando salimos, quedamos un rato ahí, yo estaba con el capitán Calcaño y el ñato, y entonces estábamos con ese papelito, y pasa Trabal, que también estaba, entonces... El coronel Trabal. Que toma, digamos, era una salida donde se paraba eso. El ministro del interior, que era hermano del comandante del batallón Florida, lo había anunciado, que tengo buenas noticias para todos, porque de esto vamos a salir, lo anunciaré el 25 de agosto. Leñani. Leñani. Entonces, y el papelito tuvo un curso, que lo fui sabiendo cuando salí. Después de esa asamblea, a las 2 de la mañana, esto es información directa de cuando ya estaba pisando la vereda. Cristi y el Goyo, como a las 2 de la mañana, caen a la casa de Bordaberri, diciéndole que hubo un entendimiento, los puntos son estos. Había otros, había más puntos, pero esos son los que se establecía, y Bordaberri dijo que los iba a considerar, iba a conversar con sus asesores. Pero hace pocos días, fíjate vos en lo que son las cosas, me arriman un libro que se publicó en Planeta, de una periodista, que es sobre Sanguinetti, y subrayado, esos parros del libro, lo único que leí fue eso, no lo leí, me lo leyeron, donde Sanguinetti cuenta. Y sí, eso de las negociaciones en el Florida, un día me llamaron como a las 2 y pico de la mañana, y tenían un papelito, y dijimos que no, porque eso era un manejo para beneficio de los topoamano. Es decir, que se podía haber parado en ese momento, porque la respuesta que dieron, según me cuentan los informantes de todo esto, no de esta última parte, es que dijeron, no, 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 a ellos lo vamos a eliminar a todos. Así que, negociaciones no. Bueno, el uso, es importante, casual, que cuando estaban mirando el papelito, pasó Trabal que se iba, y dijo, este papelito es mío. Exactamente. Y se lo sacó. Sí, me lo sacó a mí de las manos. Y en esa época, Trabal es como, estaba de moda. Y muchos, o algunos, muchos no, algunos, decían, este hombre es inteligente, este hombre es conciliador, este hombre conoce todo. Entonces, que Trabal tuviera el papelito y lo hubiera agarrado, no lo había agarrado cualquiera. en ese momento, y dado lo que era Trabal, en ese momento. Y después circula, pero yo, a medida que iba leyendo, en fin, dejemos que Juan, tu libro, también me enteré de muchas cosas. Algunas las conocía por la mitad. Sorpenso. Quería hacerte una pregunta, Cruzón. Tú dirías, que esa notita, que te sacó de las manos, Ramón Trabal, ¿tuvo algo que ver con los comunicados 4 y 7? ¿No? ni se me ocurre pensar. Porque, porque acá hay, hay principios. No, no, no sé, ahí, esas primeras negociaciones, estamos hablando del año 1972, tuvieron un alcance que colocaba, este, que nosotros los que participamos, no éramos dirigentes, éramos presos. Sí, sí. Fue lo primero que le dijimos. Y esa es una movida que la estaban dando oficiales, venían oficiales de mandos medios de otras unidades ahí al Florida. Pero hubo una influencia. Eso no lo puedo determinar yo. Este, no lo puedo determinar yo. Digamos, hay gente que se, los acontecimientos van cambiando, la vida va cambiando, no sé, este, no sé si tuvo ese alcance. Lo que sí te digo que es un diálogo que se mantuvo, en medio de una situación muy, muy difícil, porque estaban arrasando, había enfrentamientos, y buscaron una salida, y fuimos parte de la búsqueda de esa salida. Este, yo creo que si ese papelito, que de alguna manera habían aceptado que se tramitara, este, las figuras fundamentales del ejército, estaban los cuatro comandantes jefes, que, este, si hubiera, si hubiera, eh, sido considerada con más humanidad, eh, se podía haber evitado todo lo que ocurrió posteriormente. Es decir, que, Sanguinetti también es responsable de eso. Juan. Bueno, y el tercer punto que a mí me parece muy interesante, son los documentos norteamericanos sobre el intento, el plan de invasión a Uruguay, en el caso de que las, de que las, de que el Frente Aplon ganara las elecciones que ganó Bordaberri, ¿no? Año 1971. Sí. Esos documentos, este, bueno, eso muestran que realmente había una, son los documentos norteamericanos, están en la versión inglesa, y también en la traducción, y ahí muestra que era una posibilidad real. Ahora, yo también recuerdo en esa, bueno, ahí también se menciona el papel de Brasil en la falsificación de los resultados de la elección. Y yo recuerdo perfectamente eso porque en la Facultad de Ingeniería formamos un grupo, un grupo para hacer un seguimiento del escrutinio, ¿no? Y se organizó toda una cosa pero sobre todo el escrutinio de Montevideo porque no había, no era imposible cubrir el país. Y bueno, lo que se hacía era que una cantidad de militantes traían la cuarta acta, que era la copia del escrutinio, y nosotros la procesábamos para ver qué resultados daban. Y recuerdo perfectamente que en determinado momento, cuando se empezó a ver que era muy pareja el Partido Colorado con el Partido Nacional, la gente del Partido Nacional en particular de Wilson, se empezaron a pedir esas cuartas actas porque ellos no habían previsto ese tema y les entregamos las cosas. Es decir, de modo que de alguna manera es posible que haya existido un fraude y es posible que en realidad haya ganado el Partido Nacional en esa elección. Sí, sí. Es un fantasma que recorre la política uruguaya desde entonces, ¿no? Llevando ese tema a la actualidad. El otro día se hizo un acto de homenaje en Rocha a Wilson con motivo de la llegada y escucho en una entrevista que le dicen a Riet Correa que había sido intendente en los tiempos que se inició el golpe del movimiento de Rocha donde hace referencia en su alocución a que ahora que aparecieron los documentos desclasificados de la CIA se sabe la intervención que hubo para modificar el resultado de las elecciones. Ana, vamos contigo ahora. Quiero decir la frase final. En particular yo invito a la lectura de este libro porque yo he notado tres grandes cosas que me descolocaron y que son completamente distintas a lo que circula por allí. Ahora sí, seguimos con la profesora Ana Rivero que hasta ahora casi, casi que no habló. no, yo me hice con el libro ayer porque antes de ayer me llegó pero no había tenido tiempo así que llegué después de una jornada larga de trabajo y dije bueno voy a ver qué escribió el ruso y mordisqué el libro y lo primero que pensé fue otro libro cuántos lleva y cuántos tengo yo de ese señor al que me puse a pensar cuánto fue que yo conocí al ruso y vos sabés ruso que no me puedo acordar es como que estás desde siempre nos conocemos desde siempre yo te iba a decir qué impresionante siempre no lo cuentes bueno entonces dije mirá vos no me puedo acordar siempre lo he contado más de una vez cuando cayeron las torres gemales gemelas yo estaba llamando por teléfono al ruso cómo andás y cómo querés que andes horrible qué te pasó y no sabés se están acaban de atentar contra las torres en serio prende la televisión y yo seguí sosteniendo el teléfono de línea y prendí el televisor que lo tenía la misma pieza donde estaba el teléfono de línea y vi caer la segunda con el ruso en la oído mirá 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 qué horrible qué horrible lo vimos juntos él de un lado yo de un otro pero no me podía acordar de más exactamente cuándo cuándo fue que lo vi la primera vez qué fue lo que pasó bueno no importa y digo a ver yo estoy en muchos puntos en las antípodas políticas del ruso no preciso explicarlo sin embargo lo quiero tanto y me puse a repasar a ver cómo ha hecho este hombre que se levantó en armas contra una democracia muy cuestionada a la que con mucha ironía se le llamaba y desprecio democracia burguesa y es bueno recordarlo en momentos en que la palabra democracia es unánime que en este país por suerte y creo que en eso como comunidad nacional hemos hecho un camino muy digno de ser alabado más allá de que uno siempre siente que está en medio de la tragedia de la tensión política porque somos una sociedad absolutamente politizada las 24 horas del día y es bueno lo que yo más admiro de toda esta historia lo que más rescato y me ha servido mucho tener que salir del país y dar charlas en universidades extranjeras uno tiene que alejarse del país mirarlo de lejos y contárselo a otros es decir la hemos salvado todos sabemos que es frágil y que hay que cuidarla a diario y todos estamos de acuerdo que es una buena palabra aunque no sea perfecta democracia y lo que más cuento con orgullo siempre es que en ese tránsito hubieron muchas cosas y quizás la más llamativa es que un grupo que se había levantado en armas y que luego pagó con cárcel largamente eso y su derrota política militar corrijo transitó la recuperación de la democracia junto con los demás y llevó por los votos a un presidente a la presidencia que fue José Mujica y bajo Dios y entrego la banda presidencial también por los votos y hoy cuando se les pide una foto para ilustrar esa democracia están todos los que están vivos y eso es lo más lindo me parece a mí de ver sabiendo insisto de la fragilidad y sin cuentos edulcorados todos sabemos lo difícil que es eso y Mauricio transitó eso entonces mi pregunta era con los libros salí a la biblioteca los junté todos los que tenía con una dedicatoria lindísima la más cómica terminaba diciendo con todo piba no me acuerdo ni cuál de los libros era entonces y en vez de leer el libro con el detalle minucioso que hicieron ustedes miré todos los otros que los recordaba los tenía subrayados tenía resúmenes y ahí me surgió probablemente el papel público de Mauricio más reconocido por todo el mundo que es el de lector que cuenta con ternura cosas oprobiosas que le pasaron y eso me pareció como siempre muy lindo y muy deslumbrante ¿no? entonces empecé por la Margarita y qué expansivo y memorioso que se nos descubrió a todos Mauricio en la Margarita ¿no? en el fondo del pozo rememorando aquel viejo amor de aquella muchacha que era absolutamente todo candor y la palabra es candor y hay una frase y voy a decir solo una de cada libro en la que él va caminando amorosamente con ella en una tarde de otoño en donde todo era dorado y precioso y ella de golpe tiene como un presentimiento oscuro y él le dice ¿qué puede pasar? nada y ella responde no sé es que todo es tan hermoso que tengo miedo que se quiebre y es sin duda dos renglones absolutamente políticos en los que cuenta su tragedia sin que eso salpique el recuerdo de Margarita hay un escritor mayor en eso Margarita un ser alado él lo dice yo lo repito me convenció la rebelión de los cañeros es otra cosa y ahí lo que Mauricio cuenta en prosa ya no en verso es un mundo de pobreza de mucha ignorancia se detiene mucho a contar los terreiros la magia las supersticiones a mí me quedó sobrevolando la pregunta ¿hay en el MLN sin duda un enamoramiento de la pobreza un deseo de luchar para que ella no exista uno puede decir lo que quiera del camino que siguieron para hacerlo pero ese enamoramiento es innegable y mi duda era ¿cómo hizo esta clase media montevideana generalmente ilustrada para combinar para trabajar con ese sector tan tan deprimido del punto de vista de todas las cosas materiales y del punto de vista incluso reflexivo intelectual en algunos ejemplos y ahí me parece que hay una cosa a indagar de larga data y de largo aliento después saqué piedritas bajo la almohada de la biblioteca el libro que Mauricio dedica a su hija Alejandra y en las que sin duda hay una relación rarificada por no ni siquiera por la cárcel por la condición de rehén o sea no es que te veo regularmente en una visita es que te veo ese sí y cuando puedo y me deslumbré con el cuento del churrinche cada carta es un cuento para su hija y en el del churrinche eran pájaros que se podían convertir en brazas vivientes y que quedan tibios y salen poco del bosque cuando descubren que no pueden salir porque si no los exterminan y que cuando los hombres duermen ellos se encienden sin que los vean volviendo a su temperatura habitual y termina con una frase que es la única que yo quiero rescatar para hoy vi un churrinche bien colorado que echaba humo y es la voz de una niña este que sin duda el lector la toma y la convierte en una voz vicente dentro del libro este un libro en el cual se mezcla la voz de la niña que el padre toma se apodera y escribe el cuento y de vez en cuando la voz del padre y al principio dice las arañas segregan hilitos las luciérnagas luz yo segrego cuentos y Mauricio es su nombre que segrega cuentos va de aquí a la esquina y encuentra un cuento se los encuentra tiene algo y china sorrilla en eso va encontrando anécdotas y convirtiendo todo en anécdotas y después llegué y el último y dejo aquí a conversaciones con la Alpargata que explica lo que tú decías sobre la manera de escribir de Mauricio breve y claro breve porque había que recordarlo de memoria porque para escribir no había papel no había casi nada nunca entonces el método absolutamente conciso es busco lo último lo de mayor impacto y eso lo recuerdo tratando de escribir en la memoria libros por si un día se sale y se pueden volcar al papel textos muy breves con frases cortas nítidas muy gráficas ahí está exacto absolutamente cortas y allí hay dos dimensiones la Alpargata que es la la esencia de la soledad más absoluta no hay ni un ratón en el pozo y se termina hablando con un elemento físico que uno tiene y convirtiéndolo en un ser animado y luego el quiebre del libro es cuando aparece la ventana entonces ya la ventana primero le refleja ese ese que soy en el vidrio y termina diciendo algo así como un monstruo difuso ¿no? un vidrio presumiblemente opaco o sucio y ahí y es lo último que les digo porque ya me extendí mucho me pareció que había una maravilla literaria en la página 44 que explica el vacío y el encierro mejor que ninguna cosa y es suelo arrojar frases que en tiempos lejanos fueron sensatas taxi dos cafés por favor no pasa nada no aparece el taxi nadie sirve el café entonces es un escritor capaz de quedar prendado de la ternura y devolvérnosla y es un señor que eligió un camino político que muchos no aplauden pero yo aplaudo que haya transitado la democracia y su recuperación y le tengo un cariño inexplicable lleno de vacío de memoria no puedo acordarme cuando empezó pero lo quiero desde siempre baila jazz o típica que prefiere se tomó su trabajo Ana hace un rato Gonzalo expuso lo que él había elegido como regalo de cumpleaños ¿no? esos versos ahora Ana acaba de traer su hoja de apuntes si, si inusiosa ¿qué te provocó Mauricio? además de esa invitación a bailar si, después arreglamos después arreglamos y no, bueno ¿qué le voy a decir? esas cosas no se comentan se guardan bueno, lo menos que puedo decir que vos también me querés mucho no seas cretino por favor después de esto que es lo malo al aire no se afasa si no más dejo el ministerio vengo acá a pasar la mañana contigo te traigo un vino no seas amarrete Mauricio te pido por favor sin razón viste hasta público pero bailas tú si, bailas la síntesis perfecta ahí va ahí tenés el escritor una sola palabra mejor que toda esta monserga yo te hice una invitación y vos me salís con evasivas entonces ese verso ya lo conozco es imposible dar cuenta de todos los mensajes que están llegando de los oyentes a propósito de los 90 años de Rosenkopf y a propósito de esta tertulia en particular pero elijo dos para completar este segmento dice Claudio Ana me hizo lagrimear salud fenómenos y después está Daniel que cuenta le escribí una canción a Mauricio que todavía está en proyecto de grabación en un próximo álbum me gustaría hacérsela llegar si es que él autoriza que nos pongan en contacto ¿los pongo en contacto? el correo electrónico ahora nomás se lo pasamos a Daniel y ya volvemos adelante con fe ¿cómo se dice? ¡huh! ¿qué? ¿cómo se dice? Gracias.